7-0, le metemos 7-0 A tías de cuadra, le hacemos pila de agujero 7-0, le metemos 7-0 A tías de cuadra, le hacemos pila de agujero Nosotros reventamos cacos, ustedes revientan chalecos No me resten los pvp, somos los mejores en eso Me quitaron el mp40 y tengo la dos tiro Si tú me ganas este pvp de una me retiro Tengo sensibilidad, ese es mi mentalidad Y si te subo la mira yo te mando más pa' allá Te compro tu chaleco pero no te pongas fresco El respeto de ti lo merezco Sabes que yo soy tu papá Llegaron los que saben de esto Bájale esa movie que aquí no somos novato En México tan claro de mí todos los vatos 7-0, le metemos 7-0 A tías de cuadra, le hacemos pila de agujero 7-0, le metemos 7-0 A tías de cuadra, le hacemos pila de agujero Por la para y no saques tu cabezón Tengo las dos balas que te mandan por otra dimensión Ando con tenino, parecen atención Antes de front ya tienes que quitarme el cinturón AK-47 con el flow de dragón O si no le escalco la mordida del tiburón Soy el canelilla, el que le mete sazón Soy la para de Free Fire y el mejor de la región Ando con el RB, la para del Real G Canelilla con la gente dura de este país Tienen que mencionarnos cuando se habla de free Te metemos 7-0 pa' que te vayas feliz Hay que hablar conmigo si se necesitan bajas Se aparecen cuatro, esos cuatro se vuelen cajas Nada más con las recortades te lo quito de la maja ¿Dónde está el locante? El que le voy a quitar la faja 7-0, 7-0 De un solo copetazo tu vida se mete a cero El caco level 2 te lo llenamos de agujero En el clan de los rogueles somos todos estos ruceros 7-0, 7-0 De un solo copetazo tu vida se mete a cero El caco level 2 te lo llenamos de agujeros En el clan de los rogueles somos todos estos ruceros Bájales a Mubi Gakimo, somos novato En México tan claro de mí todos los patos El chamaquito que en Free Fire la tiene Me están comparando con M8N Aquí no somos botas, aquí somos turpene Y si quieres frontearla aquí sobran billetes de cienes A mí me acusan de macro Pero no sé lo que es eso Mejor lo aprendí a subir, mira Tú solo revientas chaleco Te meto 7-0, escopeta yo te entierro Si te pasa conmigo la vida te la dejo en cero Tengo el saco, pero primero todo pasa yo no prego Aquí somos legendarios, estamos desde que empezó el juego No te pongas tóxico Porque yo te hago emotes Yo te meto headshot Y tú das todo pecho 7-0, le metemos 7-0 A ti y a tu coro entero Y hacemos pilas de agujeros Y le metemos 7-0 Y le metemos 7-0